Informarles y responderles que la Fiscalía desarrolla los actos de investigación que considera estratégicamente procedentes y los resultados que se han ido conociendo y presentando de manera puntual, pues bueno, hay avances en la materia. Nosotros no queremos, digo, ni adelantamos juicios, nosotros no exageramos a nadie. Esta investigación atiende a un homicidio que lamentablemente ocurrió y no a escenarios de otro contexto. Evidentemente, como lo he mencionado en diversas ocasiones, se citará, se entrevistará o en su caso se investigará a cualquier persona porque lo que queremos es esclarecer el hecho ocurrido, defender y proteger los derechos de las víctimas y de sus familias. Es básicamente bajo esa presidura y si en algún momento dado tuvieran que informarse de algunos avances, pues bueno, se les será de conocimiento puntualmente en su momento.